Como ya es de tradición, se celebró el sexto día en Enlace Televisión, la novena de Navidad, esta vez organizado por el equipo de Enlace Noticias. Allí dieron a conocer el signo que hoy a través de la reconciliación cósmica, la Iglesia invita al cuidado de la naturaleza. Bueno, en el sexto día estamos viviendo las plantas medicinales, es el signo del día de hoy. ¿Qué queremos pensar o reflexionar frente a estas plantas medicinales? Las plantas medicinales debemos ser nosotros como ellas, que tenemos dentro de nuestro ser la posibilidad de sanar y de ayudar y de colaborar en el bienestar de las personas que nos rodean. Rogelio Franco habló sobre la importancia de asistir a los nueve días del nacimiento del niño Dios. La importancia de asistir a las novenas está en que, bendito sea mi Dios, estamos retomando esta invitación que siempre hemos tenido como cristianos católicos de celebrar los nueve días antes del nacimiento de Jesús, no en el pesebre, preferiblemente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y en estos momentos más que nunca estamos necesitando que Jesús nazca en nuestras vidas para que podamos encontrar esa paz, esa tranquilidad y ese bienestar que solamente Él nos ofrece. Y estuvo presente los funcionarios de esta casa de televisión para ser testigos del sexto día de la novena de Navidad. Gracias. 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 Gracias.